...vamos de la historia de Segovia a esas labores de golpista. Y es la... ...de Segovia tenemos una frase muy típica que es que Madre es el pueblo más grande de nuestra provincia. Y es que tiene su historia. Segovia en la Edad Media se organiza administrativamente a través de las comunidades de tierra y tierra. Y Segovia es la comunidad de tierra y tierra de Segovia. Se sigue siendo una entidad que todavía funciona a día de hoy. Y es que no hay muchas necesidades de vida pública. Lleva casi hasta... Todavía ha sido siendo parte de Escoyal. Todos los términos de la sierra se ha ido a la comunidad de Segovia y tierra. De hecho, esta tarde tenemos un pleno de la comunidad. Y llegaba casi hasta Madrid. Por eso seguimos diciendo esa frase de que Madrid es el pueblo más grande de la provincia. No sé si a ellos se les gustará mucho, pero... Bueno, en la final, a Madrid lo tenemos todos. Nosotros, pero manchemos, también decimos que es un poblachón manchemos. A Madrid lo tenemos todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ángel Beloré, nuestro confesante de los europeos. María. ¿Qué tal? 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 Gracias.